En las últimas horas ha circulado en redes sociales este video. Hay un policía de tránsito de Aguascalientes, le pide mordida a un ciudadano estadounidense por viajar en un auto que no tenía verificación. El hombre nunca puede comunicarse con el policía, pues no habla español. Y el policía le dice si en ese momento tiene seis mil pesos a la mano, porque eso es lo que corresponde a la multa. Pero al final de cuentas lo deja ir por seiscientos pesos en efectivos y le da un código, así como los que dan en algunas ciudades, un código para que no lo detengan. Otra verificación, la sanción con multa son cien días y remisión del vehículo al depósito. Es una multa de cien salarios, son sesenta y dos pesos multiplicado por cien, son seis mil doscientos de verificación de que no la trae. Seis mil doscientos de multa, dinero, cash, cash, dinero, dinero. Seis mil doscientos. Pesos, seis hundred and twenty pesos to continue. En infraction? En la infracción es de seis mil doscientos. Esta es la infracción, por no verificar. Seis mil doscientos. Man, you're killing me, man. You have a receipt? No, son seis mil doscientos. Del dinero, cash. Uh. Seis mil doscientos. Y, what, this? Uh-huh. This? Okay. What? Seis mil doscientos. Everything. Código ocho. Código ocho. Código ocho. ¿Uno momento? Código ocho. Código ocho. Go? Sí. All right. Dude, I just got totally raped my police, dude. Hola, México. Viva la México. ¿Qué agregar a este video? Si tienen una opinión, comentario, ahí está el Twitter y el hashtag de once de la noche. Y esto es un ejemplo, ¿eh? De alguien que grabó. El policía, como se imaginará, ni cuenta se vio de que estaba siendo grabado, no sabía cómo pedirle la mordida, cash, 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 preguntaba. Y al final de cuentas se conformó con la décima parte de lo que originalmente le estaba pidiendo de multa. Gracias. Gracias. Gracias.